En esta primera nota estuvimos en AMPF, Asociación Mutual de Protección Familiar. Y ahí estuvimos con José Luis Minzoni, delegado de esta Asociación Mutual. Estuvimos en una entrevista muy enriquecedora porque hay nueva incorporación de staff médico que seguramente te va a interesar conocer y por sobre todo también ayudas económicas que propone la Mutual. No te pierdas esta nota que es muy interesante. Bueno José Luis, siempre AMPF tiene novedades y los televidentes quieren saber no solamente de qué se trata sino las ayudas económicas y cómo también inscribirse o asociarse en esta Mutual. Sí, lo hemos comentado en otras oportunidades pero siempre es bueno refrescarlo. Nuestra Asociación Mutual trabaja sobre distintos ejes muy importantes para la calidad de vida del vecino. Uno de ellos es el tema de salud donde tenemos nuestros consultorios propios en este momento con asistencia de psicólogo, kinesiólogo, podólogo, nutricionista, médicos de familia, odontólogos. Tenemos un muy buen equipo de odontología al igual que de médicos. Hemos incorporado, hemos tenido la suerte de poder incorporar al doctor Hugo Morales que es un médico que los socios de mucha antigüedad aquí en la Mutual están muy contentos porque lo conocen y realmente genera mucha adhesión, mucha empatía con el asociado y eso es muy bueno que tengan un buen trato no sólo desde lo profesional clínico sino desde la contención personal. Así que es una buena noticia tener ese tipo de profesionales, ¿no? Y además es súper importante la humanización, digamos, de los profesionales de salud con los pacientes. O sea, tener un profesional que pueda ser humano y pueda trabajar desde un lugar no solamente de diagnóstico clínico sino también, bueno, de conocer a la persona. Exacto. De eso se trata. Justamente por eso son médicos de familia. No es el clínico habitual que tiene otra formación. Aquí tienen alrededor de media hora por atención por paciente. Esto le da la posibilidad de que puedan explayarse con tranquilidad. Muchas veces vienen por un cuadro que sienten un determinado malestar y cuando empiezan en esa charla aparece que hay otro problema por otro lado que no tiene nada que ver con lo físico. Por ahí es algo emocional y bueno, eso es una derivación al psicólogo. Se trabaja con lo que es el trabajo interdisciplinario. Aquí hay personas que vienen por un determinado problema físico pero también necesita un cambio de conducta para mejorarlo y por allí necesita un tratamiento sobre alimentación. Entonces trabaja el equipo este de esa forma y a su vez el médico más allá de indicarle alguna medicación o algún tratamiento específico por allí lo deriva al nutricionista para que le haga un plan de alimentación. Nunca hablamos de dieta, la dieta es una restricción. El plan de alimentación es aprender a alimentarse diferente y con mejor calidad. Y a lo mejor en el trato con el nutricionista por allí hay algo que volutivamente no reacciona bien en el paciente. Bueno, para eso se le aconseja que la vea nuestra psicóloga y se hace un trabajo interdisciplinario excelente. O sea, hay una contención muy amplia, ¿no? No es solamente le damos una medicación y váyase, vuelva dentro de dos meses y vemos qué pasa. Acá nos ocupamos de toda esa temática. Vamos al otro eje que es el tema de las ayudas económicas, préstamos de dinero. A su vez deberán agregar un par de documentos más que también son muy simples, muy accesibles, que es un resumen de cuentas, el CBU, y ya con eso se puede hacer no solo la asociación para la totalidad de los servicios de salud, sino también que podemos otorgarle una ayuda económica. Y en el tema de salud también tenemos un servicio que es el socio eventual, aquel que, si bien las cuotas son muy accesibles, muy accesibles para todos, pero bueno, a lo mejor tiene un problema determinado odontológico, entonces no quiere asociarse para estar mucho sano y pagar una cuota muy alta. Entonces se llama el socio eventual que se puede asociar durante tres meses pagando únicamente 60 pesos al inicio. O sea, con 60 pesos está cubierto tres meses. Esto estamos hablando de una cuota de 20 pesos por mes. La diferencia con el socio convencional es que el socio convencional con su cuota los servicios son gratuitos. Las prestaciones, odontólogos, se van a pagar aquellas prácticas que tengan que tener, que tienen algún costo, una prótesis, una amalgama, tienen un costo que siempre son costos mucho más baratos que en una medicina privada o en una obra social. Porque son valores mutuales, valores muy sociales. Pero en el caso del socio eventual, con los 60 pesos está cubierto tres meses. Si a su vez el titular asocia a un familiar, un hijo, la esposa, la cuota es el 50%, 30 pesos por tres meses de atención. Lo que sí que tiene que pagar las consultas, que también son muy bajos los costos, como para qué, lo atiende un médico, un odontólogo, un psicólogo, un nutricionista. Y si a los tres meses considera que le gustó el servicio que se le brinda y está dentro, ha cubierto sus expectativas y bueno, tiene la opción de asociarse ya en forma definitiva. Muy fácil para acceder aquí a MPF. Bueno, ¿dónde está MPF, líneas de teléfono o formas que la gente pueda venir a...? Perfecto. Nosotros estamos en Avenida Luro 3553, esto es entre España y 20 de septiembre y nuestro teléfono es 473-5231. Estamos de lunes a viernes de 8 a 17, horario corrido. Muchísimas gracias, José Luis. Al contrario, muchas gracias a ustedes y las esperamos para cualquier consulta. Gracias.